Primero de todo quería darles las gracias por su amable presencia aquí en este concierto y por su caluroso aplauso. Me gustaría tocar una pieza de un compositor cuyo nombre está en la puerta de este auditorio. Curiosamente, yo tenía preparada esta obra y parece ser que ha sido el momento perfecto, así que no me queda más que tocar. Esta es una cantina en Argentina, de Guastavino. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!